¿Por qué ha decidido Izar apostar por Ferroforma 2011? Bueno, Izar siempre ha apostado por Ferroforma, ha sido una feria muy nuestra. Desde que me incorporé a Izar hace ya más de 13 años, pues siempre hemos estado en la feria. Es verdad que estos últimos años se ha notado un bajón, achacamos el bajón en cuanto a visitantes más a la situación de crisis generalizada que a otra cosa. Y bueno, pensamos que para que la feria sea buena depende mucho de la labor también que el propio expositor haga. Y somos muy activos en las labores de promoción de la feria, por lo tanto siempre ha sido una feria interesante. Y bueno, consideramos que este año también lo será. Este año quizás, más que otras veces, porque hay que tener en cuenta que si queremos salir de esta situación tendremos que hacer cosas. Y una de ellas es el esfuerzo por la internacionalización. Entonces entendemos también que la feria está haciendo un esfuerzo importante por internacionalizarse. Y pensamos que es muy importante para el fabricante nacional. ¿Qué expectativas tiene Izar en la próxima edición? Bueno, la verdad que intentar especular con las expectativas ahora es difícil porque cada día nos cambian las expectativas, cada semana nos cambian. Tenemos ventas en Estados Unidos, por ejemplo, queremos asegurar el dólar hace una semana porque parecía que el dólar sea un día y esta semana pasa que Irlanda se va al traste, con lo cual se fortalece. Las expectativas son muy difíciles de materializar porque son muy cambiantes, en definitiva. Pero sí esperamos que las expectativas van a ir en relación con el esfuerzo que nosotros pongamos. Y por lo tanto, estamos haciendo un esfuerzo importante. Este año nos está yendo muy bien en cuanto a la facturación. Estamos creciendo con fuerza. Ese crecimiento nos viene fundamentalmente de la exportación. Y las expectativas no pueden ser más que buenas porque están relacionadas con el esfuerzo que nosotros pongamos en la promoción de la feria y en la promoción de la empresa. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias.